Hoy me presento ante ustedes para hablarles sobre una virtud crucial que se encuentra en el centro de todo viaje exitoso en la vida, la importancia de no darse por vencido. La vida está llena de desafíos, obstáculos y reveses que pueden poner a prueba nuestra resolución y hacernos cuestionar nuestras habilidades. Es durante estos momentos que debemos recordarnos a nosotros mismos el poder de la perseverancia y el increíble potencial que se encuentra dentro de todos y cada uno de nosotros. La historia está repleta de historias de personas que enfrentaron probabilidades aparentemente insuperables y, sin embargo, se negaron a rendirse ante el fracaso. Piensa en los grandes inventores como Thomas Edison, que fracasó innumerables veces antes de finalmente crear la bombilla eléctrica que revolucionó el mundo. Considere la historia de Abraham Lincoln, quien enfrentó repetidas derrotas y reveses antes de convertirse finalmente en uno de los más grandes presidentes de la historia de Estados Unidos. Estas historias nos recuerdan que el éxito no siempre se logra de forma lineal, sino a través de la resiliencia, la determinación y una fe inquebrantable en uno mismo. Cuando nos encontramos con dificultades o nos encontramos con obstáculos, puede ser tentador tirar la toalla y rendirnos. Sin embargo, es en estos momentos de desafío que se revela nuestro verdadero carácter. Es en estos momentos que tenemos la oportunidad de profundizar en nosotros mismos y encontrar la fuerza y el coraje para seguir adelante. Cada revés presenta una oportunidad de crecimiento, aprendizaje y superación personal. No darse por vencido no significa persistir ciegamente ante el fracaso repetido sin hacer ningún ajuste. Significa tener el coraje de adaptarnos, aprender de nuestros errores y encontrar caminos alternativos hacia nuestras metas. Requiere resiliencia, paciencia y la capacidad de mantener una mentalidad positiva, incluso cuando las circunstancias parezcan sombrías. El mundo está lleno de ejemplos de personas que lograron un éxito notable precisamente porque se negaron a darse por vencidos. Imagínate si J.K. Rowling se había dado por vencida después de recibir cartas de rechazo por su manuscrito de Harry Potter. Imagínese si Steve Jobs se hubiera dado por vencido después de ser despedido de Apple. Estos individuos enfrentaron la adversidad, pero perseveraron, creyendo en su visión y sus habilidades. En nuestra propia vida, enfrentaremos desafíos, contratiempos y momentos de duda. Pero es en estos momentos cuando debemos hacer acopio de nuestra fuerza interior y seguir adelante. Debemos recordar que el fracaso no es el final, sino simplemente un peldaño en el camino hacia el éxito. Cada fracaso nos acerca un paso más a encontrar la solución correcta, a refinar nuestras habilidades y a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, mis amigos, abracemos la importancia de no rendirnos. Consideremos cada obstáculo como una oportunidad para crecer y cada revés como una oportunidad para aprender. Recordemos que el éxito no está reservado para los afortunados o talentosos, sino que es alcanzable por cualquiera que esté dispuesto a perseverar. Mientras navegamos por los altibajos de la vida, aferrémonos a nuestros sueños, nuestras ambiciones y nuestra fe inquebrantable en nosotros mismos. Recordemos que el camino hacia el éxito puede ser largo y arduo, pero con determinación, resiliencia y un espíritu indomable, podemos superar cualquier desafío que se nos presente. Gracias.